Música Lo más interesante es meterse siempre en lugares que simplemente han sido muy, muy, pero muy poco explorados. Música Llevo aproximadamente 4 horas caminando, me interné demasiado en las montañas. Las montañas están alrededor de Santo Domingo, un pequeño pueblo adelante de Tepoztlán. Tengan cuidado cuando suban las montañas, agárrense muy bien, no se vayan a caer, tengan cuidado. Espero que les guste. Música Música Pues ahora subiremos un cerro al cual se le conoce como el Cerro Tlatoani o del Tlatoani. Y eso significa pues el que regía o el gobernante. Aquí lo interesante es que me han comentado que en la cima de este cerro se encuentran los restos de una pirámide y eso es precisamente lo que venimos a indagar. Para ellos era sumamente importante tener sus centros ceremoniales hasta la punta de la montaña, hasta la cima de las montañas. Definitivamente algo que no me podía perder. Esto es en Tlatoani. Música Los teocalis o centros ceremoniales se encontraban por todos lados. La arquitectura de estos pueblos siempre estuvo ligada a sus creencias y dioses, dejando así testimonio de una enorme actividad en la búsqueda de la verdad, explorando incansablemente los planos que aún no podemos comprender. El mundo espiritual. Música Las piezas del México antiguo representan la raíz de nuestra nación. Nuestros ancestros conocían la magia de esta tierra e impulsaban sus doctrinas a través del autoconocimiento y nuestra relación con el universo. Música Reconocer, aceptar y valorar todo lo sucedido en este país nos facilitará el entendimiento de lo que representamos hoy en día. Armar el rompecabezas de un pasado como el de México es el máximo privilegio de aquellos curiosos de la verdadera alquimia. Música La connotación de momia está asociada a la de un cadáver embalsamado con la intención de conservarlo el mayor tiempo posible. Sin embargo, aquí en Tlayacapan se dieron las condiciones necesarias para una conservación natural. Música La mayoría de estas momias son de infantes que fallecieron durante el siglo XVII. Hijos de la clase colonizadora quienes tenían el acceso para ser sepultados en la iglesia incluyendo así a los sacerdotes. Música Nuevamente las imágenes nos invitan a reflexionar el profundo significado que existe entre la vida y la muerte. Música Dejando ver la enorme dualidad en la que continuamos persiguiendo nuestra visión de la felicidad. Música Música Me interne prácticamente en la montaña sin saber que camino tomar, pero supongo que ya estoy cerca. La cima está ya a unos cuantos pasos y quiero obviamente descubrir la vista junto con ustedes. Música Wow, que buena vista. Música La música es algo espiritual Es parte del cuerpo Y del alma Y no todos la pueden entender No todos la pueden entender No destruyas mi música No destruyas mi arte A través de la música somos libres Somos libres En el corazón de México Se encuentra el estado de Morelos Un estado privilegiado por su diversidad cultural Y su riqueza natural Que le permiten a sus visitantes gozar de un paraíso sin igual Haciendo de Morelos el destino turístico por excelencia Música La extraordinaria belleza y valor histórico Se manifiestan en sus magníficas haciendas Antiguas edificaciones rodeadas de exuberante vegetación Que nos transportan al entendimiento de una vida mejor Espacios que garantizan el gozo y el bienestar existencial Hoteles inmersos en lugares paradisíacos Que cuentan con instalaciones modernas y eficientes Salones y jardines con todo lo necesario Para recibir grupos o convenciones Y poner a tu disposición una gran variedad de actividades Este es el esplendor de un México que vive Que respira Que siente Música El mensaje del planeta de basura Es que nuestro mundo está lleno de ella Y es como que reflejando como se ve el mundo Compromiso para realmente darnos cuenta Que el planeta necesita ser sanado Necesita con urgencia hacer acciones Ya no discursos sino acciones concretas Música Reducir, reutilizar y reciclar En ese orden Fase 2 Estoy llegando al aeropuerto de Cancún Nos estamos adentrando a una de las reservas ecológicas Más importantes de México Nos esperan 2 horas de camino para llegar a Tulum Todavía en coche Ok Ok Te voy a pedir un favor, tápate los ojos Muy bien Este, me vas a seguir Ahorita vamos a hacernos un poquito más para adelante Y espero que el mensaje quede muy claro De eso que estamos haciendo Porque créanme, de verdad es bien importante Estás de acuerdo que tú vienes de la ciudad Y obviamente el transportaste hasta acá El único objetivo es para que hagas contacto con el mar ¿Cierto o falso? Cierto Este, tu reacción es bien importante Porque me imagino que va a ser como representativa De la reacción de toda la gente que está viendo el programa ¿Ok? Ok ¿Lista? Ok Una Dos Tres Ve, por favor La playa en sí Y dime lo que estás viendo aquí Todo esto que estás viendo Sí Basura ¿Qué estás viendo? Basura Basura ¿Qué te dice esto? Híjole, pues no sé Qué tristeza Yo la verdad me esperaba ver como Pues nada, es como muy Es como una contradicción Porque esto es maravilloso Y ves el mar Y el color del mar está increíble Pero pues aquí está lleno de basura Y eso está así Nada más Vean esto, por favor Todo esto Basura Basura que escupe el mar Basura que tira la gente Es en el país en el que vivimos Y en donde nos toca hacer algo, ¿no? Y a eso venimos Venimos precisamente a hacer algo ¿Quieres ver qué vamos a hacer? Sí Cuando se nos ocurrió esta idea Nuestro plan original Era atraer como 20 personas Para darles un palo de estos Y entre todos limpiar Pues un tramo de playa Aunque sea un tramo Pero no lo podemos lograr Porque pues esta producción Tiene muy pocos recursos Pero simbólicamente lo vamos a hacer Por lo menos los que estamos aquí Es que bueno Pues esta es nuestra manera De manifestarnos En contra de esto Que es una humillación A todos Como humanidad Y pues Lo único que les puedo decir Es que aquí hay muchos palos Mucha gente Necesitamos mucha gente Para por lo menos limpiar Estas playas Estas playas del Caribe Fase 2 Nos vamos ahora A trasladar A escuchar un poquito más bien De música A este festival Uno de los festivales Más grandes Que se han hecho En nuestro país Y estoy hablando Evidentemente de Goliat Esto es precisamente Lo que se vive aquí En el festival Goliat ¿Cómo están? ¡Gracias! ¿A quién vienen a ver en particular? ¿O vienen a ver toda la banda? La verdad es que Justice y Black Eyed Peas Mando un saludo ¿No? Esto realmente es increíble Este es el panorama De uno de los mejores festivales Que nunca más se hayan realizado O se hayan realizado Aquí en la Ciudad de México Este es el festival Goliat Vean nada más ¿Tú vas a subir? ¿Te van a dejar o no? Tienes que estar trabajando Trabajando Pero ojalá voy a poder escapar Un poquito Para verlos ¿Ustedes son copia original O tú eres pirata? No, yo soy el original Captain Morian ¡Gracias! 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 Esta es nuestra propuesta Pase 2 Pase 2 Y bueno, pues ahorita nos encontramos precisamente aquí en Paseo de la Reforma, en donde vemos a mucha gente congregada festejando este gran éxito de la selección mexicana, en un marcador 2x1 contra el Conjunto Irlandés. Oficial, ¿cuáles son los problemas que ahorita se han suscitado hasta ese momento? No tenemos problemas. Los ganaderos están en las faldas del Ángel de Independencia, y pues parece que hay enfrentamientos. ¡Sol! 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 ¡Pстран llevarla!